¿Se acuerdan que decíamos que iba a estar Alvise Pérez para aclarar lo que ha pasado con Código 10, con el programa D4, donde le acusan de no haber querido ir a la entrevista, de haberse negado ir a la entrevista? Voy a leerle noticias, dice, graves acusaciones entre Alvise Pérez, Mediaset España y Nacho Abad. La siguiente noticia habla de Código 10, responde a Alvise Pérez tras llamarle criminales de la información publicando su intercambio de e-mails. Tenemos al otro lado de Sky a don Alvise Pérez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Señor Pérez, en Código 4 quería hacer un programa especial de usted y le invitó a última hora prácticamente para que no le diera tiempo y para justificar de que no podía ir al programa. Más o menos es lo que usted argumenta, ¿no? Bueno, esto, mira, te estoy viendo por aquí por la pantalla, estoy viendo a la izquierda la sexta, que hoy me dedico a un programa especial. Ayer fue el programa especial de 4 en Mediaset. La verdad es que tiene muy pocas ganas de que vaya allí a responderle ejemplo a todos, pero muchas ganas de hablar constantemente de mí. Hay que pensar, ¿no? Ellos, yo lo voy a adelantar un poco porque ellos tenían programado para usted y luego voy a sacar los correos electrónicos porque yo sé la verdad de lo que ha pasado y por eso somos protagonistas también. Código 10 quería hacer un programa suyo la semana pasada. Precisamente ellos nos piden autorización para utilizar las imágenes de su entrevista y lo cambian porque le sacan la exclusiva de Nacho Cano. Sabiendo que iban a hacer un programa suyo ya con tal tiempo de antelación, ¿por qué le avisan a última hora? Pero lo que me estás contando no puede ser porque ellos han afirmado públicamente en directo, en Mediaset, que decidieron gestionar este programa 24 horas antes. Si existen los e-mails que usted me está diciendo, significa que Nacho Abad y el equipo de Código 10 de 4 mintieron a su audiencia en directo, ¿no? Vamos a enseñar los e-mails que recibimos precisamente para hacer... Nosotros no sabíamos si a usted le iba a hacer una entrevista, pero sí que iban a hacer un programa especial sobre usted. A ver si nos ponen los compañeros los correos electrónicos que recibimos en pantalla. Ahí los tenemos, precisamente solicitándonos que iban a hacer un programa especial sobre usted y nos solicitan permiso para cederle las imágenes. Nosotros, lógicamente, se los damos a todos los compañeros, les damos permiso para utilizar las imágenes, porque iban a hacer un programa especial precisamente la semana pasada sobre usted, porque, de hecho, usted la semana pasada estaba en el centro de Huracán, nunca mejor dicho. Bueno, fíjese, es que la estrategia es muy clara. O sea, pocas horas antes del inicio del programa, sabiendo porque mi agenda como diputado es pública, que estoy en plenas sesiones de comisión y plenarios de Estrasburgo, que he llegado hace apenas dos horas y media y he aterrizado, te mandan el e-mail pensando que no lo vas a ver durante un cierto tiempo, porque recibimos miles de e-mails a la hora. Yo tengo activado una serie de alarmas para que los e-mails que me lleguen de equipos de prensa o medios se prioricen. Bien, y vemos este e-mail a los 20 minutos. Y respondemos con una obviedad, y es que no puedes avisar a un nuevo diputado en Semana de Estrasburgo para que entres en directo al poco tiempo, etcétera y tal. Se lo decimos. Hace menos de tres horas nos ha escrito, nos ha enviado un e-mail, el equipo del programa de Código 10, invitándonos a acudir a un nuevo programa en el que me vuelven a atacar el martes. Ellos saben perfectamente que el martes estoy en el Parlamento de Bruselas y tengo comisiones y tengo un duro trabajo parlamentario, que no estoy en casa aquí en Rafa de la Barruga. ¿Por qué me invitan para el martes? Porque saben que yo no voy a poder aceptar. Así que lo publicarán diciendo, al mí se vuelve a rechazar, salir en el programa de... En fin, si un día estos publicáramos todos los favores que yo he hecho a ciertas personas de Mediaset por informaciones, aquellos que me dicen que creamos muchos bulos y que desinformamos mucho y luego nos han pedido mil favores sobre información, sobre fuentes y sobre una serie de cuestiones, pues se caería a España y se le caería la cara de vergüenza a más de uno. Pero bueno, usted podría entrar como hace ahora, podría entrar por Sky o por Stringat en el programa que quieren hacer. ¿Se la han propuesto? Mi palabra es que no va a haber un receso hecho ad hoc de forma técnica en el que no se me va a cortar de forma aleatoria y esa confianza hace que yo pueda entrar en directo con usted. Pero es que yo esa confianza no la tengo con Atomedia y con Mediaset. Esa confianza no la tengo con el programa de Cuatro en donde se han inventado barbaridades y en donde gente en el propio programa ha dicho cosas como que yo incitaba a violar a gente. O sea, se han inventado una serie de calumnias y de injurias, me han relacionado con el fraude este de CryptoSpain, han dicho que si yo me he llevado no sé qué, han dicho que yo tengo una empresa de prostitución. O sea, porque hay una empresa con la que no tengo ningún tipo de nexo directo y esa persona hace 15 años gestionaba la factura de un prostíbulo cuando yo tenía 8 años. Se han inventado una serie de barbaridades que claro, eso hace que yo no me atreva a tener con ellos la relación de cortesía y confianza de hacer un directo online. Si quieren entrevistarme, será en el plató en directo y con mi equipo de gámara grabando a la vez porque eso es lo que se ha ganado la mafia biblética de este país. Le voy a hacer una última pregunta. Este escándalo que ha protagonizado usted la ha salido bien porque las últimas encuestas le están dando más votos. ¿Esto cómo es posible? Cuéntenos el secreto. Bueno, pues porque la gente ya no se crea los mismos desmovilizaciones, evidentemente. Y cuando sale un juez diciendo que va a ignorar a la Fiscalía General del Estado y que va a ignorar al abogado de las víctimas del MIC que es de lo que se me acusaba de este fraude y tal porque no existe la más mínima prueba en mi contra el propio juez le ha dicho que no es que ya no lo eleve al Supremo es que ni siquiera acepta que a mí se me impute porque no hay pruebas y los titulares de prensa de un periódico no son pruebas para usar en un juicio. Pruebas para usar en un juicio es lo que nosotros aportamos a los investigadores de la UCO sobre el caso de Ábalos que hasta ya hoy estamos hablando de Víctor Aldama transfiriendo 70 millones de euros al extranjero estamos hablando de esta gente del tema de Goldo Ábalos el presidente del gobierno con pruebas de la UCO que hablan de 68 millones de dólares comprados en hora a Venezuela esa famosa maneta Telsi que un SMS de Pedro Sánchez Ábalos confirmó que se podía hacer aunque fuera ilegal cuatro días antes o sea, el mayor maremoto de corrupción de la historia reciente de España aparte de los ERE están haciendo grandes programas especiales contra mí intentando meterme en una serie de faranduleos corruptos etcétera para hacer ver como que yo soy la misma mierda que la clase política de este país como la gente ya no se informa solo por televisión, radio y prensa y se informa también por los medios de comunicación no tradicionales como son las redes sociales pues han dicho oye, espérate, que esto no cuadra que a lo mejor es verdad que se están inventando estas cosas y con razón la gente cada vez vota más se ha acabado la fiesta pues don Alvise Pérez como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo reciba un fuerte abrazo un abrazo enorme desde aquí y a por ello no os rindáis un abrazo un fuerte abrazo no os rindáis un abrazo enorme no os rindáis un abrazo enorme